Bueno, siempre cuando uno pierde, generalmente se ve lo más negativo de lo que hay hecho hasta el día de hoy. Evidentemente nosotros que estamos acá adentro y desde la experiencia vivida, creo que sacar nueve puntos en seis partidos no es una mala cosecha, pero claramente nosotros queríamos más, sobre todo ratificar nuestra localidad, hacernos fuerte acá, cosa que nos ha costado un poco, pero creo que en este proceso de un plantel nuevo, casi en la totalidad, creo que sumar nueve puntos, vuelvo a repetir, en canchas complicadas como lo habíamos hecho en Valparaíso, la idea es poder mantenerlo durante el tiempo. La introspección y la autocrítica acá es fundamental. Total y absolutamente. De repente incluso los jugadores caemos en el autofragelo de este análisis de los partidos. Me pasa en lo personal, por eso lo digo, y creo que a la gran mayoría de los jugadores nos cuesta mucho sacarnos partidos como el que pasó el fin de semana, pero claramente nosotros, y en especial nosotros los más grandes, somos los llamados a mantener la calma en momentos complejos. Se sabe que desde afuera la hinchada está necesitada de cosas buenas y se entiende de repente un poco el desespero por lo que ha pasado en años anteriores, pero nosotros estamos haciendo todo lo posible y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir insistiendo para que las cosas vayan mejorando más aún. ¿Copa Chile? Importante, importante como ha sido en este último tiempo la Copa Chile, te entrega cupos a torneos internacionales, no se le va a quitar la importancia. Creo que Felipe va a parar un equipo evidentemente con la gente que a lo mejor viene sumando menos minutos, pero sin despreocupar el poder ir a buscar un buen resultado.